¿Quién tal, si bueno? Nuestra amiga, Ana María Cobos Vázquez. A quien vamos a recibirla con un fuerte aplauso y pasarla acá al frente. Que se escuche. Quiere más aplausos, dice. Y buenas tardes, compañeros y compañeras. Le damos las gracias al gobernador Yunes Linares Coronado. Por los beneficios que nos ha mandado. Y también quiero que ustedes les den las gracias por ser beneficiadas. Y que nos sigan mandando más apoyos. Y contamos con su apoyo de ustedes también. Le damos las gracias al licenciado Jorge Vera. Y para que nos siga mandando apoyos. Y al presidente de Álamo, Arturo Fernández.